Levanten la mano quien va a ser doctorado, la fotografía de los doctorados, bajamos la mano, levante la mano quien va a ser segunda carrera, fotografía de segunda carrera. De forma dinámica y divertida fue la conferencia magistral emprendimiento juvenil en la sala de videoconferencia María del Coral de la unidad académica de contaduría y administración perteneciente a la Guagro. La conferencia fue dirigida a los jóvenes estudiantes por el escritor, investigador, futurólogo y analista de marco tendencias el doctor Alex Márquez Pazzi, quien ha escrito más de 150 tesis del pensamiento, filosofía y psicología empresarial. Considerado uno de los 10 mejores conferencistas de Latinoamérica, se ha dedicado a impartir conferencias en Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, compartiendo sus experiencias profesionales con sus investigaciones, quien en entrevista nos explica quién le hace la invitación para realizar la conferencia. ¿Quién le hace la invitación para venir a hacer esta conferencia a la Universidad Autónoma de Guerrero? La Secretaría de la Juventud del Estado de Guerrero, concretamente estamos haciendo una gira por diversas ciudades del Estado de Guerrero, el día de hoy tuvimos otras dos, fueron tres en total, mañana concluimos con otras dos en Chilpancingo y en otra ciudad. Y estamos muy contentos de venir aquí a trabajar con todos ustedes, a compartir estas ideas, inquietudes y conocimientos. ¿Con qué finalidad vienen a hacer esta conferencia? Alentar y apoyar el espíritu emprendedor de todos los estudiantes, animarlos a aventurarse en este fascinante mundo de ser los empresarios, los creadores de los empleos y que todos los conocimientos que está recibiendo la universidad se transformen en una realidad tangible que mejore realmente sus vidas. Bueno pues que el compromiso que se ha tomado el día de hoy en esta conferencia lo expandamos a toda la universidad, tener la visión de que podemos ser soñadores, emprendedores o conquistadores. Recordar que el soñador sueña pero no siempre emprende, el emprendedor emprende pero no siempre termina, en cambio el conquistador es el que sueña, el que emprende pero que llega al resultado. La cultura de los resultados para dejar de ser un pueblo conquistado y convertirnos en un pueblo conquistador. Esta es realmente la idea que queremos compartir. Los universitarios pudieron recibir un regalo al momento de participar e interactuar con el conferencista. Adriana Manzanares Flores nos comenta qué le pareció la conferencia. La conferencia es muy importante, nos ayuda a como nosotros emprender nuestro propio negocio, nos ayuda en diferentes aspectos, superación personal, tener metas, llegar a un punto donde te encuentras a ti mismo y o sea muchas cosas, es muy importante. Somos una universidad de calidad con inclusión social, somos Orgullosamente Guagro.